Música 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 Ahí va para ti cerrar a ver si se la sabe. A ver si se la sabe o no se la sabe A ver, vamos a ver si es cierta Esa es la cuenta revisiva, listo Acá mi brother que me gusta un chiste cerrada Y acá estoy super chingado No, 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 no